Si te vas, si te vas, se me acaba la vida, si te vas, si te vas, se me acaba el amor, si te vas, si te vas, se me mueren los sueños y todas las ganas de ser como soy. Se me acaba la vida, se me acaba el amor, se me mueren los sueños y todas las ganas de ser como soy. Si te vas, tuve así, ¿cómo sobrevivir? Como una vieja barca hundiéndose en el mar, como pájaro herido que no puede volar. Así estoy, si te vas, así estoy, si te vas. Si te vas, si te vas, si te vas. Si te vas, 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 se me acaba el amor, si te vas, 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 se me mueren los sueños y todas las ganas de ser como soy. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. Se me acaba la vida Se me acaba el amor Se me acaba el sueño Se adormece en vos Si te vas, si te vas Se me acaba la vida Si te vas, si te vas Se me acaba el amor Si te vas, si te vas Se me mueren los sueños Si te vas, si te vas Se adormece en vos Se me acaba la gloria Se me acaba el valor Se me acaban las ganas De ser como un sol Se me acaba la gloria Se me acaba la gloria Se me acaba la gloria Si te vas, si te vas